Y yo me cansé Cuatro y dos son seis De ocho dieciséis De ocho treinta y dos Adiós Que te voy a dar Y puedas pasear Y yo la brinqué Y yo me cansé Cuatro y dos son seis De ocho dieciséis De ocho treinta y dos Adiós Que te voy a dar Y puedas pasear Que yo la brinqué Que yo me cansé Cuatro y dos son seis De ocho dieciséis De ocho treinta y dos Y gracias a Dios Y te voy a dar Y puedas pasear Te voy a dar Y teぶas despedir Y te va